Vamos a hablar hoy con Dalía Expósito, que ha sido hoy la responsable de hacer esta cata y explicarnos aquí en este bonito enclave que es Los Mellizos, un restaurante con mucho renombre en Málaga y desde que se inauguró que estuvimos nosotros de mala inauguración, nos encantó este proyecto con gran éxito que están teniendo, según nos decían. Así que vamos a hablar con la promotora de esta cata, que yo creo que yo, de la cerveza, es una de las primeras. A mí no he asistido a muchas, tengo que decirte, pero de cata de cerveza yo creo que es mi primera vez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poquita. Es verdad que las catas de cerveza no están tan extendidas, pero se está poniendo de moda. De hecho, no es una cata como tal, es una cata con maridaje. Es cerveza más comida. Y yo, pues bueno, en principio voy a explicar un poco qué es el producto, la cerveza, a nivel general y luego vamos a pasar por distintas cervezas. Vamos a tener cervezas internacionales como la Heineken, cervezas nacionales como la Cruz Campo Gran Reserva, que es un poquito más especial que la Cruz Campo Normal y por último vamos a tener cervezas de importación, la Guinness, la Afligen Triple, que es una cerveza un poquito más fuerte y más especial, una cerveza de abadía y por último la Morsubit, que es una cerveza muy, muy, muy especial que es casi como un cava para el postre. Nos hablamos de maridaje, que habéis pensado que puede maridar bien con la cerveza, aunque yo la cerveza me la tomaría con todo, porque más en verano y en toda época. A mí me encanta, ¿no? Es un producto que además hay personas que se me atontan, me deja un poquito así y tal, pero a mí no, a mí me da vitalidad. Eso, eso, cuando está fresquita da vitalidad siempre. Depende del tipo de cerveza, depende de las notas, de los sabores y de los olores que tenga la cerveza, maridarán bien con una u otra. Por ejemplo la Heineken, que es la cerveza del aperitivo, marida muy bien con comidas picantes, con comidas muy saladas, hoy lo vamos a robar con un matrimonio de anchoa y boquerón. Y luego, pues por ejemplo la Morsubit, que es otra de las que he dicho que es muy especial, es dulce, de hecho está macerada en frutos rojos, hay de cereza y de frambuesa, y la vamos a tomar con el postre y el resto pues cada una con sus cositas. Muy estupendo, la verdad es que la Heineken se remonta a mucho tiempo, porque bueno, nosotros que la conocemos, la Heineken, aunque no siempre estamos acostumbrados a otras marcas, pero queda a lo mejor más mencionada, no lo que es en Andalucía, pero que sí que la Heineken pues la hemos visto en los pas ingleses, en los extranjeros, se remonta a mucho tiempo. La Heineken nace en Ámsterdam, en el 1874 concretamente, por un señor que se apellaba Heineken, y sigue estando además la empresa en manos de los Heineken, aunque sea una multinacional, una empresa familiar. Y bueno, en Cruzcampo realmente, en Andalucía realmente la que es la bandera es Cruzcampo, que también es del grupo, pero sí, la Heineken es conocida internacionalmente. En breve yo pienso que va a tener lugar, y ahora que se aproximan las Navidades, ¿brindarás con Heineken también? Hombre, yo siempre con Heineken, y si no con Morsubit, que ya te digo, es como el cava de la cerveza. O sea, pues ya sabéis, damos idea para esta Navidad de ser originales, y no que pensamos que solamente podemos brindar con cava, champán, bueno, pues tenemos un producto buenísimo. ¿Cuántos grados diríamos que tiene cada una de las que he mencionado? Mira, la Heineken tiene 5 grados, sería una graduación más o menos normal. La segunda que vamos a probar que es la Cruzcampo Gran Reserva, un poquito más fuerte, una gran reserva, es como el vino de la cerveza, de la Cruzcampo, tiene 6,4. La Guinness, que es una cerveza negra, pese a lo que se cree que se tiene, el concepto de que es una cerveza fuerte, no es fuerte, tiene 4,2 grados. Y luego la Afligen, que es la más fuerte que vamos a probar esta noche, tiene 9, un poquito más de 9. Y por último, a lo mejor, su Bix, que tiene 4,5. Pues todo con moderación, seguro que va fenomenal, ¿eh? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta presentación que vas a hacer hoy, y espero que podamos asistir a muchas más, que nos encanta, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con José Enrique Jaime, su apellido, y es el jefe de sala de este bonito restaurante, Los Mellizos, en Marbella, porque hay más mellizos, en los cuales también se han hecho más cata, también de cerveza con gran éxito, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Pues nada, aquí celebrando esta jornada de maridaje, vamos de nuevo con la cerveza, yo la he hecho con muchos vinos, pero con cerveza es la primera vez que la hacemos, y no sé, para descubrir una cerveza que hay hecha también con frutas del bosque, y más cosillas, algo nuevo, ¿eh? Bueno, ¿cómo ha sido el verano? Porque parece que no se nos iba el verano, ya parece que sí, que nos vamos entrando un poquito del frío, ¿cómo resumiría cómo ha sido este verano, que ha sido el primer verano, además, de Los Mellizos en Marbella? Ha sido el primer verano y maravilloso, ha sido estupendo, ¿no? No esperábamos la aceptación que íbamos a tener aquí Los Mellizos en Marbella, pero nos conocía mucha gente, hemos tenido muchos clientes nuestros de fuera, y ha sido estupendo, no nos podemos quejar, ni del verano, ni del mes de noviembre que llevamos tan bueno, ¿eh? Ahí la gente de Marbella está respondiendo muy bien. Bueno, ya que llega el invierno, y bueno, pues a veces vamos a hacer cosas temáticas, ¿tenéis proyectado hacer más cosas de este tipo, catas o con vino, con cerveza, no sé, ¿tipos de cosas más temáticas? Nosotros que tenemos, nosotros tenemos todo el año ocupado, cuando acabamos de terminar las jornadas del pescadito, que las terminamos hace un mes, luego hemos hecho la jornada del homenaje que hemos hecho también con el marisco, llega ahora las navidades, terminamos las navidades y en febrero, si no me equivoco, hacemos las jornadas del marisco, o sea, que aquí jornada tenemos siempre, que no nos quedamos atrás, ¿eh? Y siempre, y dentro de eso, siempre vamos inventándonos algunas cosas para que la gente se acuerde de nosotros. Ahora, por ejemplo, tenemos el viernes negro, que lo hacemos el día 27, que se trata de que toda la carta la tenemos a un 40% de descuento, o sea, de lo que se consuma, al final en la cuenta, si la cuenta son 100 euros, pues tiene el 40% de descuento, que serían 60, o sea, que es una locura lo que vamos a hacer ese viernes también. Y me parece muy buena idea, porque todo el mundo puede disfrutar de vuestra exquisita gastronomía, de este lugar tan emblemático, el sitio, y del personal tan agradable, que tenemos que decirlo todo, ¿eh? Eso es un regalo que hacemos nosotros a los clientes, porque se lo merecen, porque como se portan bien con nosotros, nosotros tenemos que aportar también un poquito, no todo tiene que ser ganar, hay que dar también. Bueno, filosofía, muchísimas gracias por tus palabras, y bueno, tú también preparas este marido. Espero que sí, si no me hacen de trabajar mucho, sí. Pues ahora comentaremos qué tal, ¿vale? Muchas gracias, Elena. Hablamos ahora con Sara Torres, que es responsable de marketing, y ella fue la que nos recibió cuando inauguraron esto, que estuvo aquí genial, con muchísimo invitado, y bueno, pues, de ese que me apetecía hablar con ella, porque ahora que se aproxima más la Navidad, para que nos cuente, pues, un poquito también las cositas que vaya a tener, y bueno, y este es vuestro primer marido, ¿qué conserváis aquí en los mellizos de Marbella? Sí, la verdad que nos lo propusieron en Cruz Campo, y nos pareció súper buena idea, porque habíamos hecho anteriormente maridajes con vino, pero este año queríamos hacer algo diferente, y la verdad que está teniendo muy buena acogida. Bueno, la verdad que ahora, pues, en este tiempo, que José nos ha hablado de cosas interesantes, como de poner los platos al 40%, es una idea brillante. Sí, el día 27 nos unimos a Black Friday, que nosotros le vamos a llamar Black Feast Day, en relación al pescadito, y hacemos un 40% en todos nuestros productos. ¿Cómo se han elegido, ahora para este maridaje, volviendo al maridaje de hoy, cómo se han elegido los platos? Primero, ¿se ha pensado en el plato o la cerveza? ¿Cómo ha sido? No sé si primero se piensa en el cardo o en el plato. Yo creo que es una propuesta por ambas partes, las cervezas que nos han propuesto, las diferentes casas, y nosotros hemos ido adecuando cada plato a cada cerveza. Yo creo que es algo común, de por ambas partes, más bien. Por eso ya lo habéis probado y maridaba bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo el mundo ya en Málaga ha salido muy contento y esperemos que aquí en Marbella también estén muy contentos. Ya se aproximan también las navidades, vemos todas las calles con los alumbrados, los escaparates, llenos de cosas bonitas. Aquí en Los Mellizos, ¿cómo va a ser vuestra representación más así importante en esta navidad? ¿Qué pensáis hacer? Pues tenemos un evento que creo que se diferencia del resto, que queremos hacer una pequeña aportación a las personas que no pueden disfrutar tanto de la navidad como otras, por ejemplo, y vamos a hacer el día 4 de diciembre un evento benéfico en el que, trayendo un juguete nuevo, les regalamos una ración de pescaditos fritos gratis. Bueno, que todo está en su cajita, su paquete con un juguete, para que luego lo entregaréis, ¿no? Sí, va a ser en colaboración con Corazones Malagueños y con la FEMAP, con la Asociación de Padres. ¡Qué bonito! Bueno, pues enhorabuena por estos proyectos y hablaremos, ¿no? Me tienes informada de todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.